Con su permiso, Presidenta. Buenas tardes, compañeros diputados y diputadas. Las reservas que presento tienen que ver con dos temas relacionados con la responsabilidad y el papel que tenemos como Cámara de Diputados y que, hay que decirlo, estamos incumpliendo una y otra vez. La fiscalización en el sector público como principio de un ejercicio democrático de gobierno la concebimos como un instrumento que permite recobrar la confianza y legitimidad del Estado en medio de una crisis institucional que vivimos en nuestro país. Pero, ¿cómo recobrar esa confianza si en esta Cámara de Diputados somos los primeros en incumplir las leyes? Les pongo un ejemplo. A la fecha tenemos ocho cuentas públicas pendientes de dictaminar que corresponden a los ejercicios de 2003, 2004, 2005, 2006, 2010, 11, 12 y 13. Es decir, ocho años de incumplimiento de la ley. Esto es muy grave, pues de existir irregularidades en el ejercicio del gasto, desvío de recursos o responsabilidades de las y los funcionarios públicos estamos contribuyendo a la impunidad y opacidad al no dictaminar la correspondiente cuenta pública. Por ello, proponemos un procedimiento específico que fije plazos y fechas límites donde esta Cámara de Diputados cumpla con la dictaminación de la cuenta pública y no deje durmiendo el sueño de los justos con una clara intención de cubrir las posibles irregularidades en el manejo del presupuesto. En ese sentido, planteamos que este proceso de dictaminación que en este proceso de dictaminación participe de manera conjunta la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Lo anterior se sustenta en que justo es la Comisión de Vigilancia la que proporciona los elementos técnicos para dictaminar la cuenta pública y actualmente se excluyen de este proceso sin ninguna razón. Con la reserva que proponemos, tendremos fechas límites para dictaminar la cuenta pública. El 30 de septiembre de cada año, para que las comisiones presenten el dictamen y como lo marca la Constitución, el 31 de octubre, para que este pleno apruebe la cuenta pública correspondiente. Una reserva más, que tiene que ver con el establecimiento de un medio de control legislativo, pues se otorga la facultad a la Comisión de Vigilancia para solicitar información sobre la aplicación del Programa Anual de Auditorías y formular observaciones a la Auditoría Superior de la Federación, respetando en todo momento su autonomía técnica y de gestión, así como las facultades de su titular. El grupo parlamentario del PRD está convencido que las labores de fiscalización del sector público propician mejores condiciones para que todas las instancias que conforman el gobierno desempeñen una función eficaz, eficiente y ética de acuerdo a las obligaciones que a cada uno corresponden. Y debemos poner el ejemplo y no dejar para luego la dictaminación de la cuenta pública, dando verdaderas licencias de impunidad para que los servidores públicos cometan irregularidades en el ejercicio del gasto y no pase nada. Debemos ser los primeros en cumplir la ley que nosotros mismos aprobamos. Es cuanto, diputado presidente. Gracias.